El primer ministro chino, Li Keqiang, ha participado este martes en el diálogo virtual especial del Foro Económico Mundial con Líderes Económicos Globales. Li puso de manifiesto que China está dispuesta a trabajar con todos los países para combatir la pandemia y promover la recuperación económica. Al mismo tiempo, es necesario mantener la industria y las cadenas de suministro estables, así como reforzar la coordinación de las políticas magro y un ambiente pacífico. El libre comercio y el multilateralismo han demostrado ser efectivos a la hora de salvaguardar el equilibrio global, resaltó el primer ministro chino. Grau Schwab, fundador y director general del Foro Económico Mundial, aseguró por su parte que el mundo se encuentra en una situación de confrontación debido al aumento de la inseguridad a nivel global y que resulta de vital importancia cultivar el diálogo y la interacción con China.